Los voy a explicar dónde está el libro de Jonás. Estas son las oraciones de Jonás, que los ha escrito Rupio. Y este es el versículo. ¿Dónde está el versículo? ¿En Pedro 3? No. Primera de... Primero de Juan... Nueve. ¿Y ese libro, cerca de qué libro está? Cerca de A... Apocalipsis. Muy bien. Si confesamos nuestros pecados, Él... Perdonará. ¿Y el libro de Jonás, dónde está? ¿Está cerca de qué otro libro? De Mateo. De Mateo. Y ahí nos cuenta una oración especial. Esa oración, ¿cuándo la escribió? ¿Dónde estaba? Cuando estaba en las repas. ¿De qué? Del pez. ¿Del pez? Los voy a explicar. ¿Dónde está la oración? Ya voy a leer. Invoqué a Agustia a Jehová. Y Él me oyó. Las aguas me... Envolvieron. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Y está en Jonás? ¿Dos? Mejor es dos, está en la oración, sí. Vamos. Tres. Tres. ¿Tres? Ya está. Estaba en todo el ángel. Las aguas me corrompieron. Las algas se ponían en mi cabeza. Oré. Y el joven me oyó.